¡Jubilarse! Jubilarse no es morir, es ocupar el tiempo con libertad e imaginación. Esa frase me la compartió mi queridísima amiga, Norma Yolanda Contla Piña, escritora, maestra de danza y habla con la voz de la experiencia. La maestra Norma Yolanda, que ya fue motivo de una entrevista en este espacio, está jubilada, pero su creatividad continúa. Va desde la alegría del decorado en su hogar hasta cuentos infantiles y obras de teatro o el café con las amigas. Para muchas personas, jubilarse resulta una tragedia. Pero si prestan atención a la frase de la maestra que dice, es ocupar el tiempo con libertad e imaginación, el punto de vista les va a cambiar. Y la libertad y la imaginación no tienen límites. Pueden estudiar, escribir, leer, bailar, explorar, visitar, diseñar, pintar, celebrar. Uf, tenemos que ser responsables de nuestro tiempo y de nuestra vida. Además, usted debe saber que la jubilación es un derecho y un privilegio porque no todas las personas adultas mayores de nuestro país pueden jubilarse. Así que ocupemos el tiempo con libertad e imaginación. Le agradezco que preste atención a esta reflexión.